Continuamos Si tú eres más de lo que espero Si tus ojos no te miran yo me desespero Si tus manos no me tocan siento que me muero Necesito cosencia de todo ese pelo Y era como tuviera besos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te acercaras al verte al espejo Entenderías porque ya tú eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Te puedo dejar de mirarte Tú, nadie como tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Oh Nadie como tú Ahora que ya te animaste a ver tu rosa en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo Y hoy muero por ver tu rosa en el espejo Y hoy muero por ver tu rosa en el espejo Y hoy muero por ver tu mirada ¡Adiós! Salvar